Más de un siglo dejando huellas, es el Colegio Diosesano San Luis Gonzaga de Matagalpa que este 21 de junio cumple 107 años de servicio educativo a la sociedad matagalpina. Con alegría y entusiasmo la comunidad educativa del centro anunció la reactivación de las actividades culturales y recreativas después de 5 años de suspenderse por diversos motivos. Hemos iniciado desde la semana pasada realizando una hora guiada con nuestros estudiantes para retomar elementos históricos del caminar de nuestro colegio que siempre es importante que nuestros estudiantes conozcan nuestra historia, conozcan el legado que han dejado también la iglesia en primer lugar, verdad, quien ha asumido esta misión educativa en la sociedad de Matagalpa. A través de la pastoral educativa se ha preparado un triduo de celebraciones en donde también los alumnos conocen más sobre la vida de San Luis, sus virtudes y su historia de santidad. El viernes 17 de junio Monseñor Rolando Álvarez presidirá la misa de acción de gracias del colegio y las actividades continuarán durante el fin de semana. El día 19 que tendremos una kermés familiar y ahí en una kermés haremos el evento de elección también de los reyes. Este año lo vamos a hacer pues por la mañana, un día domingo para promover también la integración de los padres de familia en estas actividades. Igualmente estamos promoviendo una jornada deportiva, el día 17 después de la Eucaristía tendremos una jornada deportiva para primaria con colegios invitados de primaria y el día 21 que es el número día de San Luis Gonzaga tendremos un acto conmemorativo a San Luis Gonzaga del 107 aniversario de nuestro colegio y después una jornada deportiva también con colegios invitados para la modalidad de secundaria. Las festividades concluyen el 26 de junio con un encuentro deportivo de exalumnos del centro, uno de los grandes frutos de 107 años de formación académica en valores morales y espirituales, ese legado y la contribución de muchos exalumnos a la sociedad actual. Ver realmente ese legado de tantos hombres y mujeres que han contribuido, así también como ex directores, maestros, que ya muchos no están con nosotros, otros jubilados y uno puede ver ese aporte y ese cariño cuando se encuentran con sus alumnos también, como marcaron en la historia del centro. En los últimos años este centro educativo se ha enfrentado a grandes retos ante las crisis sociopolíticas y sanitarias que se han presentado, sin embargo la experiencia que durante más de un siglo se ha capitalizado ha permitido brindar los mejores aportes ante las dificultades actuales. Todos esos elementos, verdad, no hubiéramos hecho frente, verdad, y tener el éxito también que hemos tenido porque ciertamente el colegio ha sido sobresaliente en toda esta crisis, verdad, con sus capacidades para salir adelante, verdad, desde la virtualidad, creo que esto es fruto, verdad, precisamente de ese caminar de 107 años de historia, verdad. El Colegio Diosesano San Luis Gonzaga de Matagalpa fue fundado por Monseñor Isidoro Carrillo y Salazar en 1915. En la actualidad brinda las tres principales modalidades de estudio, preescolar, primaria y secundaria. El año pasado 2021 celebró la promoción número 100 de sexto grado y la número 50 de bachilleres.